Música Estamos aquí transmitiendo un video directamente desde el corazón de Versailles Aquí estamos, mira, los chamacos de Versailles Aquí estamos con el corazón de Versailles Aquí en Versailles, eh, City Mira cómo está la zona nosotros aquí, mira Esta es la caliente, ¿verdad, mira? Aquí sí está la caliente, ¿verdad? No, esta gente que es eso, nosotros aquí, mira Jugándole aquí Música Tenemos el hombre, el cangado de vuelta Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Asuscríbete! ¡Aquí también! Saludos Pero tengo que aceptar lo que más voy a hacer Jamás te alejaré, contigo la pasé bien Aunque digan que no Tú sabes que sí A pesar que me partiste el corazón Te deseo suerte, no te guardo rencor Llegaron los tres reyes magos A darte una sorpresa Así que acotéjense O los paro de la mesa Opoa Llegamos y se fomó el desorden hoy Ahora vamos a ser pura Tú verás querida Tú verás que corren A ti te conozco odiante Tú no eres santa Tú eres maleante Andas a la cara Una falsante Por eso te cerré Ahora chupen otra parte No te hagas la loca Echate pa allá No te gustes bien Te gusta la maldad Juega con los hombres No interesa Papá la motorina Vamos ni nada más Dejate locura Dejate payasar Que aquí todo el mundo sabe Que es lo que te interesa No te hagas, no te hagas No te hagas, no te hagas, no te hagas Que aquí todo el mundo sabe La mía hacerte de mi vida, que no quiero ser tu marido, que yo no quiero estar con nadie, y mucho más no estar contigo. Andemos con la bendición de Patalá, hace falta que te predisponga, y con el negro en la cajajón, ahora en todo el mundo es paladón. Cárrate la brocha que me llevo en la escalera, sigo con mi vida, mi aire a mi manera. La cortaste de mi contra, pediste las apuestas, a todas tus preguntas, tengo las respuestas. Quítame la vista, deja la baja que te traje, te voy a calentar la pista, te venimos a calentar los likes, y todo el mundo es paladón. Y te lo pido con la mano a la tía, y te lo pido con la mano a la tía. Aunque yo se lo digo, San Pedro se lo bendiga. Dime que tu vida no me voy a calar bien. Me compras ropa y menos una comida. Ponte pa tu calla y déjame en la mía. En mi vida todo está bien, la tuya está bien jodida. Nosotros nacimos pa ser grandes, esto es todo escrito en el destino. Haciendo temas como estos, y rapeando como asesinos. Ponte pa tu calla y déjame en la mía. Tú no me compras ropa y menos una comida. Ponte pa tu calla y déjame en la mía. En mi vida todo está bien, la tuya está bien jodida. Mira, mira, vamos pa allá. No tiene pega, muy dura cantidad, dura pero no me juega. No tiene pega, linda buen cuerpo, pero en la cabeza nada lleva. No tiene pega, no tiene pega, dura cantidad, dura pero no me juega. No tiene pega, linda buen cuerpo, pero en la cabeza nada. Te caí como un cierto por aquí. Haciéndote la niña vuelo. Te llamo a tu viva a la pared. Oye, tuve escanea. Vamos a darle, estando por la carretera. No, 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 no. Un tractor. Mmm, 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 mmm. Sabes aún recuerda esa vez que le vi. Yo no entiendo cuánto tiempo yo viví sin ti. Eres, es el esfuerzo que quiero mirar. Tienes la vida que me hace falta, para continuar. De ti yo quiero saber, no hay más tiempo que perder Tienes el fuego que me castiga, ni se te anhela nunca te olvida De ti yo quiero tener una noche en tocar tu piel Yo no aguanto más esta espera, también tu cuerpo son mi joven Quiero un pedacito de tu cuerpo en mis sueños Un poquitico de tu piel en mis besos Quiero bailar contigo siempre para no despertar Otra, no Otra, no Otra Vamos Evo, que tiene Estamos ahí como chido ¿Lo hago con usted o yo? Vaya, estamos chido, mi gente, no lo sabe, no lo sabe por el rato Tú dínes, porque es fuerte ahora No sabe No sabe Tienes el fuego que me ha dado, no lo sabe, 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 no lo sabe. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.